¡Suscríbete al canal! Una lata y media de leche evaporada, 250 mililitros de jugo de naranja, que ahí ocupamos el jugo de naranja y la ralladura de dos... ¡Ah! ¡Juntaste dos en uno! ¡No! ¡Es un ingrediente! Seis huevos y azúcar. Muy bien. ¿Ok? Vamos a arrancar. Esto va a ser muy sencillo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La ralladura la vamos a sacar de la misma naranja. ¿Ok? De la misma naranja con nuestro rallador. Por eso que son tres ingredientes de un kilo. Del mismo jugo de naranja sacamos la ralladura. Exactamente. Manos a la obra, Margarita. Manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer, que aquí ya nos adelantamos un poquito, es poner 100 gramos de azúcar. Tenemos 195, 100 lo vamos a usar para hacer el caramelo. Sí. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar ahí a fuego medio hasta que empiece un color ámbar. Pero no se puede dejar mucho tiempo en el fuego porque si no se cristaliza, ¿no? Exactamente. Sí, no lo necesitamos mover. Si lo movemos, se empieza a cristalizar. Ah, mira, qué bien, ¿eh? Eso decían mis maestros. La verdad es que a veces yo le muevo un poquitito y no se cristaliza. Ok. Oye, ¿el costo aproximado del flan que vamos a hacer? El costo aproximado de este flan tiene un costo más o menos de unos 70 pesos. Está bien, ¿no? Está bien. Muy bien, perfecto. Y comen como ocho personas. Comen como ocho personas. Bueno, depende del pedacito que le pasa al flan, ¿no? Eso sí, eso sí. O como 10, o como 20. Lo primero también que vamos a hacer es poner nuestra leche. La vamos a infusionar un poquito con la naranja. Qué rico, para darle el saborcito a nuestro flan. Exactamente. Señor, muchísimas gracias. Adelante, adelante. Y por acá, Fer, ¿me ayudas a poner los huevos en la licuadora? Claro. Cuidado, amigo, ¿eh? Cuidado, con mucho cuidado. Claro que sí, muchachos. Gracias por preocuparse. No queremos accidentes. No, no, no. Los huevos están perfectamente en su lugar. El jugo de naranja también. Los 95 gramos de azúcar restante. Perfecto. Y vamos a esperar a que suelte un hervor de nuestra leche para que se infusione muy, muy bien la naranja. Lo vamos a colar y lo vamos a licuar. Perfecto. Ok, muy bien. Vean, ya empieza a agarrar aquí el tono. Este tono es el que necesitamos, tono ámbar. Pero no le muevan, no le muevan. No le muevan para que no se cristalice. Perfecto. Esto ya está. No, nos falta ahorita la leche. Ok, nada más que suelte un hervor, lo entibiamos y le vamos a agregar la lechita para que sepa muy bien. Esto va en refrigerador, ¿verdad, Marielita? Esto lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestro molde, lo ponemos en nuestro molde, lo cerramos. Si no tiene moldes que se cierren, no se preocupen, le podemos poner papel aluminio y lo vamos a meter a baño María. Ok, en este caso lo vamos a ocupar en la estufa. Sí. Ok, en la estufa le ponemos papel aluminio y en la estufa son aproximadamente una hora diez. Ok. Perfecto. Ah, mira, ya está haciendo perfecto aquí, ¿eh? Muy bien, ya viste. Exactamente, aquí, vean, le vamos a mover solo el final. Ok, y lo vamos a agregar a nuestro molde. Perfecto. Ya que tenemos todo el caramelo, aquí deben de tener mucho cuidado para que no se quemen porque el molde tiene el calorcito. ¿Te gustó la letra del cumpleaños? Está padrísima. Estas son las mañanitas que cantaba todo un show. Ajá, muy bien. Ok, entonces ahora sí, Fer, vamos a agregar un poquitín. Ahí, 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 para que le podamos agregar la leche. Ok, con el colador. ¡Qué rico! Le vamos a agregar la leche. No, acá. Agregalo, agregalo, exactamente. Ok, ah, para que quede la ralladura, ¿no? Exactamente. Y ahora sí, lo vamos a meter a nuestra olla, ok, tapadita con papel aluminio. Ya quiero probar. Una hora diez. Muy bien, Roger, ya puedes probar. ¿De verdad? De verdad. Ya podemos probar. O sea, esto lo ponemos aquí en la olla. Exactamente. ¿Hora diez? Una hora diez. Una hora diez. O en el horno, si quieren hacerlo en el horno, puede ser 50 minutitos. Vamos a ver, familia, cómo quedó este flan de naranja. A ver, a ver, ¿qué tal? A mí puedo comer mis ojos ven. ¿Qué tal, qué tal está? Delicioso. Está súper rico, ¿no? Me encantó, me encantó. Muy bien, muchas gracias. Ya te puedes casar, Mariana. Ya, estoy casada. Ah, con razón, por eso. Con razón, seguramente te llevas muy bien con tu mareado. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. No, 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 no.